Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Hoy jueves 9 de julio, el Evangelio según San Mateo nos enseña lo que Jesús les da por instrucciones a sus discípulos para ejercer el ministerio, ese llamado y ese envío que les ha hecho Y en esas instrucciones Jesús les hace una recomendación, dar gratuitamente el poder y las gracias que han recibido gratuitamente Esto es un gran dilema en nuestro tiempo, ya que el apóstol de este tiempo, el que está dedicado a tiempo completo, tiene la problemática del sustento personal y familiar Por ello se requiere gran creatividad para poder lograr que además de la actividad apostólica tengamos recursos para nosotros mismos y para nuestras familias Y también lo digo con respecto de mi persona, sin embargo durante todo este tiempo he aprendido que Jesús al darnos este llamado y este envío Nos da las gracias que son muchísimas para poder hacernos de recursos de otras formas que no sea la evangelización La evangelización debe hacerse gratuitamente, cuando una persona realiza la evangelización por dinero o a cambio de dinero Lo que ocurre es que esa persona en lugar de ir a los que más necesitan de esa evangelización va a aquellas personas que le pueden pagar Lo cual no es el deseo de Jesús y por otro lado es no solidarizarse con la comunidad Cuando Jesús les da las instrucciones para ir a evangelizar y para ir a curar a los enfermos Los hace ir prácticamente con lo opuesto y con lo más sencillo para poder llegar al lugar a donde van a evangelizar Y hay dos razones fundamentales La primera, que la comunidad al acoger a la persona se dará cuenta de sus necesidades y podrá ayudarla Normalmente eso sucede, la ayuda le da sustento, le da comida, le da un lugar donde quedarse Aunque sea por un tiempo, por un tiempo pequeño para que la persona pueda evangelizar Y en otras ocasiones hasta de manera permanente Y la otra razón es efectivamente porque el apóstol tiene que ser solidario con la comunidad No puede llegar ostentando una riqueza que pues desdice el evangelio La pobreza enseñada por Jesús y tampoco puede estar exigiendo como nosotros decimos las perlas de la Virgen Todo aquello que pues según él debe pagársele o retribuírsele por la evangelización que está haciendo Esto nos deja muy claro que la labor evangelizadora no es una labor lucrativa Sino desprendida, generosa, pobre, aceptando lo que la comunidad nos da Y además, viendo por los demás Sin embargo, eso no implica que nosotros recibamos alguna ayuda de manera personal De manera gratuita, sin ninguna exigencia Que venga de aquella persona que quiere dar ese estipendio, quiere dar ese donativo Y lo da porque quiere, pero no está obligado a dar nada Tenemos que entender que el evangelizador de tiempo completo tiene muchas necesidades personales y familiares Y no lo podemos abandonar Y lo mismo con respecto a los sacerdotes Y finalmente, lo que decíamos, el aplicar la creatividad Para poder realizar nuestro trabajo Y de nuestro trabajo recibir recursos y con esos recursos vivir Esto ayuda muchísimo Y este es el consejo que yo les daría a todos los evangelizadores Busca una forma en la que con tus capacidades, con tus conocimientos Puedas hacerte de recursos como lo hacía San Pablo Que hacía redes por la noche para la pesca Hacía las tejías toda la noche Y luego en la mañana iba a evangelizar Y en la tarde evangelizar Y luego en la noche volvía a tejer Y él mismo dice que no fue carga para la comunidad Nunca lo fue Y tampoco le exigió a la comunidad nada Sin embargo, se ve en algunas de las cartas de este apóstol Cómo la comunidad lo ayuda Soporta su labor de evangelización Bueno, soy totalmente enemiga de cobrar por la evangelización Por cobrar por dar un testimonio La verdad es que el Señor es muy generoso Si uno lo da gratuitamente al Señor Se desvive por darnos todo su amor Por darnos su providencia que es perfecta Ya que no es una labor de estar buscando solamente los recursos Es una labor de santidad Aseguro que todos los santos en la historia de la iglesia Desde los que conocemos actuales Como San Juan Pablo II Santa Teresa de Calcuta Nunca tuvieron que estar estirándoles la mano A las personas para obtener los recursos A ellos esos recursos les llegaban de manera inusitada Inusitada Me gustaría contarte para terminar Una anécdota de la madre Teresa de Calcuta Que a mí me sorprendió Se trataba de un hombre muy rico Y ese hombre muy rico Estaba muy triste Y estaba muy triste porque a pesar de su riqueza Vivía un gran vacío Y en una ocasión cruzó la calle Y había un aparador donde había muchas televisiones Y en esas televisiones estaba saliendo la madre Teresa de Calcuta Se paró por un momento y escuchó lo que decía la madre Teresa Se quedó absolutamente absorto Y se dio cuenta que Dios le hacía un llamado Para cambiar su egoísmo Para cambiar su frivolidad Su superficialidad Y su vacío En poder ayudar a quien más lo necesita A los más pobres de los más pobres A quienes ayudaba la madre Teresa de Calcuta Y así lo hizo Y cambió su vida fundamentalmente En otra ocasión la madre Teresa de Calcuta Recibió el donativo De un pequeño que iba a hacer su primera comunión Y le iban a hacer una fiesta Conoció lo que hacía la madre Teresa de Calcuta Y al conocerlo Juntó los recursos de su fiesta De primera comunión Y se los llevó a la madre Teresa Imagínense ustedes Que yo creo que la madre Teresa recibió aquello con lágrimas Y finalmente la tercera anécdota Es de un matrimonio De unos jóvenes que se iban a casar Habían ahorrado mucho para tener una gran fiesta Un gran vestido, un gran pastel, un gran banquete Y conocieron a la madre Teresa de Calcuta Y sin decir nada Juntaron todos esos recursos de su boda Y se los dieron a la obra de la madre Teresa de Calcuta Las Misioneras de la Caridad Y con ello ayudaron a muchísimas personas Pues esto nos da la medida de lo que significa La verdadera pobreza En el caso de santos como la madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta Y la generosidad con la que muchos son llamados Cuando ven esa santidad Cuando ven ese cambio, esa transformación Por eso si eres apóstol de este tiempo Si eres discípulo que quiere serse apóstol Y quiere trabajar en favor de la iglesia Y de la conversión de las almas No te preocupes de lo que habrás de comer Lo que habrás de vestir Te aseguro, te lo garantizo Te lo garantizo Y el Señor me escucha Que recibirás una medida suficiente Amplísima ya en esta vida Y también de manera espiritual Y esto te ayudará a poder salir adelante Y a poder incluso ayudar a los demás Te doy un último consejo Haz empresas buenas Y con ese dinero bueno Haz otras que le den gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!